Buenas noches, ¿cómo están? Estoy aquí para mostrarles cómo desenredar dreadlocks de una forma relativamente fácil y pues con el menor impacto posible al pelo, de esta manera que se pueda reponer de una forma más adecuada y pues sobre todo sin tener que raparse de la cabeza, como verán pues ya estos son los últimos dreads que me quedan me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con el paciente del video del día de hoy aquí ya me solté todo el resto del pelo, está en todas sus presentaciones en trenza, suelto, crespo quiero mostrarles la forma que descubrí yo después de ver muchísimos videos sobre cómo desenredarlos en YouTube me di cuenta pues que si era posible, que si había una forma de soltarlos y pues estoy siguiendo como una mezcla de técnicas que vi realmente esta me ha parecido chévere, un poco demorada, realmente cansa mucho los dedos pero es posible soltarlos y es posible recuperar el pelo, se pone bonito realmente el pelo que yo estoy ahorita logrando salvar, el que se salvó mejor dicho se está poniendo bonito y pues se lo debo a la técnica que estoy utilizando que revolucionó mi vida entonces bueno aquí, acá tengo el dread está bastante largo entonces pues yo creo que este video lo voy a hacer por partes para que no se queden conmigo como por una hora que me demoraré con este entonces bueno lo principal es que para desenredarlo puedes usar exactamente la misma aguja de crochet con la que los tejiste a mi por lo menos me ha funcionado re bien la idea es pues si las puntas están redondeadas o si ya están así sueltas como las tengo yo la idea es que comiences a desenredar el dread de abajo hacia arriba desde la parte más hacia abajo posible que esté enredada o sea la idea de esto es totear la menor cantidad de pelo posible ya que igual se va a reventar pelo entonces pues vamos a salvar toda la mayor cantidad de pelo que se pueda y dice entonces uno, digamos yo lo que empiezo a hacer es meter la aguja pues esta parte ya está lisita entonces la aguja yo ya siento que empieza aquí como el enredijo entonces meto la aguja con cuidado y jalo hacia abajo voy como haciendo un, como peinando hacia abajo acá por ejemplo da tope entonces no jalo a la fuerza sino que saco la aguja bajo un poquito los dedos para dejar el nudo dentro o sea palpable dentro, entre las yemas de los dedos y meto la aguja en el centro de ese nudo y bajo y bajo y ahí ya se empieza a desenredar ya empieza a permitir desenredar más fácilmente si ve, así empieza uno a desenredar el dread acá otra vez se me enredó entonces pues como les digo esto requiere infinita paciencia una silla cómoda una bolsa para que puedas ir echando los pelitos el cabello que va quedando acá pegado en la aguja entre los dedos mira acá digamos ya saliendo de la parte inicial ya se pone más fácil entre más arriba pues es como un poco más fácil mira esto es rápido pues también es que yo ya le cogí la práctica ya sé qué tan rápido jalar y qué tan duro jalar pero pues sí es difícil la verdad trabajar trabajar desenredando esto pero se puede mira ya llevo este pedacito desde acá ¿sí ven? y ahí va quedando el pelo sale pues muy echilado bueno acá no se nota tanto pero el pelo sale muy echilado queda súper erizado una vez uno lo suelta recién uno lo suelta pero con la técnica que les voy a mostrar posteriormente se van a dar cuenta que es posible arreglarlo perfectamente y pues ya es cuestión que pase el tiempo y vuelva y crezca el pelo para poderle pegar una despuntada y emparejarlo pero por lo menos vamos a reducir la mayor cantidad de puntas quemadas de pelo dañado y sobre todo horquilla que queda en el en el en el pelo pues que que está bastante lastimado ¿sí? es innegable que después de unos dreads de unos rastas el pelo queda muy muy maltratado especialmente si uno recién inició o sea si uno cuando se las hizo se reventó mucho pelo eso tiene mucho que ver si uno fue organizado para separar los mechones mira así que por ejemplo acaba saliendo este pelo va quedando así enredada en la aguja entonces pues yo tengo una bolsita aquí al lado donde voy poniendo ese pelo no se asombren van a encontrar cualquier cantidad de escombros dentro de cada dentro de cada rasta van a salir motas va a salir mugre va a salir pedazos de pues como escamitas de piel del cuero cabelludo piedritas todo lo que se acumuló yo por lo menos venía de vivir en una en una isla y pues yo creo que debo tener hasta un pescado acá adentro no mentiras pero si sale bastante mugre es asombroso el día que yo desenredé el primero hice otro video pues como para dejar el registro que acá se acumula mucho mugre por más que digamos yo me lavaba frecuentemente el pelo mis dreads son delgados entonces permitía que me lavara el pelo con frecuencia y se secaban pero aún así se acumula mugre quiéralo o no la cabeza igual necesita respirar va botando pues va descamando el cuero cabelludo es normal que vaya descamando pero pues se queda atrapado en los dreads o sea no cae porque uno no se está cepillando el pelo para removerse esos detritos ese mugrecito y todo eso entonces pues van a encontrar mugre mugre y más mugre por ejemplo les quiero mostrar espero que esto no no cause mucho desagrado pero y no sé si se note no se nota bueno acá acá hay motas acá se ven esos grumos que se ven así como acá 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 sí o sea son como pedazos de moticas sale mucho sale mucho y va a salir mucho pelo o sea realmente es que miren la bolsa sí y esto es de cuatro dreads que llevo desenredando ahorita entonces no se asombren tengan su bolsita ahí a la mano tengan también una peinilla que tenga las cerdas pegaditas así como en esta primera mitad de la peinilla esta realmente la verdad no la he usado casi pero pues la peinilla sirve el problema es que si pretendes desenredarte los dreads con una peinilla vas a tener que gastarte como unas 20 peinillas porque con el con la fuerza de tratar de estar haciendo lo mismo que yo hago con la aguja las cerdas de la peinilla se van torciendo entonces en muy poquito tiempo la peinilla deja de servir pero esto sirve para quitar las motas para quitar el mugre pues como para ir limpiando el mechón a medida que vas desenredando con la aguja con la aguja de crochet entonces bueno la idea es que de esta manera yo lo he podido desenredar he visto en videos que recomiendan utilizar acondicionadora utilizar rince pero pues yo la verdad no lo he usado las condiciones en las que yo estoy ahorita no me permiten embadurnarme la cabeza porque trabajo en unas extensas jornadas entonces pues no puedo estar con la cabeza embadurnada pero si pues me me saco mi tiempito cuando tengo ratos libres ahí en el trabajo para desenredar y así poco a poco pues va va saliendo el mechón si entonces fíjense es demasiado sencillo miren ya aquí ya llevo ya voy llegando a la mitad no mentiras no voy llegando ni a la mitad pero es de paciencia ya cuando se desenreda esto ya cuando logra uno llegar arriba arriba duele más porque pues ahí si ya está uno jalando el pelo directamente el cuero cabelludo especialmente digamos en los dreads que fueron hechos como en desorden cuando no se separó el pelo así como por mechones cuadraditos digamos acá yo en mis trenzas las trenzas que tengo acá no sé si es claro pero pues se notan como los cuadraditos de de la separación de cada uno de los mechones entonces pues entre más organizada ya ha sido la forma de tejer menos dolorosa va a ser la desenredada de los dreads entonces bueno ahí vamos vamos con calma paciencia infinita con buena música miró una película se me hace también muy sencillo cuando uno trabaja frente al espejo porque uno puede ver exactamente en qué parte del mechón va así a veces cuando uno trabaja ciega se demora más es más demorada más fastidioso entonces bueno supongamos que ya llegué arriba que ya completé la desenredada de todo un dread entonces el siguiente paso pues bueno yo lo peino o sea lo peino bien con la peinilla desde arriba incluso con la peinilla hago como una pequeña un pequeño raspado sobre el cuero cabelludo para que se levante un poquito de escamación o sea como capas de piel que como les decía no pudo recambiarse no pudo salir entonces pues la peinilla ayuda también a ablandar pues como a rastrillar un poquito el cuero cabelludo y se pega una buena sacudida así hay que sacudir retirarse la caspa sí porque queda pues esas escamas se ven como si fuera caspa entonces pues la sacudes bien con la peinilla la remueves el mugrecito organizas el pelo y en ese mechón de ese mechón tejes una trenza completa una trenza hasta abajo y la amarras al final ah se soltó este la amarras al final con un pequeño nudo ya les voy a mostrar entonces cuál sería el paso el truco el truco que yo descubrí pues como para salvar el pelo que es la mejor manera que me ha funcionado realmente estoy muy satisfecha estoy más satisfecha con el resultado listo este ya digamos este ya es una trenza formada si ven como podrán darse cuenta la trenza queda con todos estos pelos parados queda con todo este despeluque queda así como con todas esos pelos parados esos pelos parados son los que nos van a permitir precisamente arreglar el pelo desde la punta y arreglar la mayor cantidad de puntas posibles o sea entre más delgadas puedas hacer las trenzas bueno mejor dicho del tamaño de cada adre lo puede ser pero pero pues la idea es que la trenza no quede demasiado gruesa para que la mayor cantidad de puntas posibles queden así salidas porque el truquito que yo empecé a hacer y pues es lo que me tiene el pelo que ya solté súper bonito en muy poquito tiempo es que con la ayuda de mi amiga la tijera ahora sí yo lo que hago es poner el dread peino a la inversa el dread para que separen los pelos si ve como queda esa vaina y toda espelucada y lo que hago es cortar a ras de la de la de la trenza corto todos esos pelos todos esos pelos sin cortar la trenza porque ya me ha pasado hay que tener cuidado de no descacharse si ve que aquí ya por lo menos por la parte de encima ya no se ven pelos giro la trenza para que ahora los otros pelos queden para arriba como he dicho le doy todas las vueltas a la trenza que sean necesarios y hasta arriba obviamente va a quedar uno como con mil capas de pelo cuando cuando ya el pelo esté totalmente suelto la idea entonces es ir girando la trenza tener como algún cierto orden yo por lo menos empiezo de de arriba para abajo pues en este video lo estoy haciendo en desorden porque la idea pues es mostrarles más que todo la técnica que yo estoy utilizando ya ustedes verán en qué orden lo hacen pero pues por lo menos vea que a mí me ha funcionado excelente estoy bien vamos cortando vamos cortando si esa es la idea es si consideras necesario vuelves y despeinas la trenza porque a veces quedan algunos pelitos rebeldes que no se levantaron en la primera parte espere me agacho acá que aquí quedo contra la pared blanca si ahí va ahí se va recortando recortando yo me dejo la trenza ya después de que termino de hacer esto yo me dejo la trenza armada para que el pelo se estire cambie esa posición arrugada en la que estaba dentro del drelo se acostumbre a su nueva posición peinadita y estirada así es como una forma de darle como algún tipo de descanso al cabello y además porque si yo no hago esto y me dejo el pelo suelto mientras me termino de desenredar los otros ustedes no se imaginan el enredijo tan bestial bueno no mentiras si se lo podrán imaginar porque es como lo mismo como cuando uno se los estaba armando cuando hay unos dreads ya armados y el resto del pelo y el resto del pelo está suelto eso queda tenaz eso se puede enredar muy fácilmente entonces pues la idea es tener bien clasificadito el pelo bien separado listo acá entonces ya casi acabo paciencia y pulso o sea aquí lo de la tijera es de paciencia y pulso cuando uno está mira si ve que acá por ejemplo en la punta todavía todavía no he llegado acá a la punta pero acá aquí ya está parejito pues cortico la mayoría de puntas ya las despunté y ahora pues esta es la parte final de la trenza también la emparejo así exactamente igual como como les estaba mostrando pues yo nunca había hecho un video youtubero pero la verdad es que creo que esto es clave clave saberlo si yo hubiera visto este video o dicho los videos que vi me sirvieron mucho por lo menos me dieron la tranquilidad de enredarme el pelo porque ya sabía que tenía vuelta atrás ya por cuestiones del calor del lugar donde vivo suda uno mucho la cabeza y se acumula demasiada humedad y la cabeza no se refresca adecuadamente uy está brincando la cabeza no se refresca adecuadamente entonces si estaba empezando a sentir un olorcito como a humedad en uno de mis en algunos de mis dreads y la verdad fue que me psicoseé pensé que pronto se me podía estar pudriendo el pelo así que decidí ya pues cerrar el ciclo agradecer el tiempo que los tuve porque pues realmente me gustaron mucho los amé pero pues ya es el momento de decirles adiós no hay que apegarse a nada en esto listo entonces acá ya acá como verán este puntico negro que se ve es el nudo el nudito que yo le hacía al final era la trenza como generalmente esta parte de abajo ya queda como bien variada de tamaños y todo y pues para darle una buena despuntada al pelo o sea si ve que acá ya de este mechón y así de cada mechón uno logra despuntar una buenísima cantidad de pelo mucho más efectivo que ya cuando uno tiene todo el pelo suelto pegarse una despuntada el porcentaje de pelo que uno alcanza a despuntar no alcanza a ser el mismo que si lo hacemos de esta manera ya cuando yo llego al final a la parte de abajo de la trenza pues con el dolor de mi alma del tiempo transcurrido y todo lo que sea pero corto a una alturita por ahí de uno dos centímetros por encima del nudo y se fue si acá ya quedó pues como con la ay acá ya quedó pues con el pedacito de pelo otras puntas que realmente están feísimas y listo así entonces ya organizo y me llevo la trenza para atrás junto con todas las demás ahora yo quiero mostrarles como está quedando mi pelo mejor dicho yo después voy a la ducha y me lavo el pelo con champú un champú con tratamiento capilar un champú de coco estoy usando que también es tratamiento y pues la verdad es que estoy muy satisfecha muy satisfecha no voy a decir la marca porque pues realmente acá no se trata de ninguna marca sino más bien como de como que esta forma de cortar el pelo es la que la que ha funcionado realmente muy bien les quiero mostrar mi pelo después de los dreads acá tengo un montón de trenzas uff miren montones y montones de trenzas ya cortaditas bueno algunas las de hoy todavía están sin podar y lo sé porque las puntas están o feas si ve feas así todas chirosas todas despelucadas o la trenza está despelucada si en cambio las que ya están listas pues está con la punta organizada si ve acá ya por ejemplo este es mi pelo bueno a este lado tengo un hecho que me ha parecido tan bonito como se compuso como se recuperó miren este es mi pelo después del dread es un mechón bastante largo pero está en perfecto estado o sea se siente absolutamente suavecito está brillante y las puntas están en perfecto estado eso es una ventajota súper grande el pelo está pues recuperándose sanamente mira acá todavía está un poquito de la trenza yo estoy dejando que las trenzas se suelten a su velocidad y pues de todas formas me sirve mientras que termino de soltarme el resto de la cabeza ya cuando termine con la cabeza yo creo que ahí sí ya me pego una buena embadurnada con un acondicionador para que se desenrede todo que es para que me para desamarrar las trenzas pero pues sí este es mi pelo y se está poniendo pues lo más de bien o sea realmente no hubo necesidad de calvearme y agradezco pues por lo menos tener esta posibilidad de mostrarles de qué manera lo estoy haciendo yo muy efectiva y pues tomando un poquito de diferentes videos que vi entonces pues les deseo suerte con sus pelos y yo seguiré acá con mi escobita de esta noche gracias